Bienvenidos de nuevo a un capítulo más en Assassin's Creed Odyssey. Primero que nada quisiera ponerlos un poco al margen de lo que he estado haciendo porque, como verán, he estado investigando gran parte de nuestro mapa de la Antigua Grecia. Como verán, en sí ya tenemos todas las atalayas, a no ser que alguna se me haya pasado, pero, pues, en sí, a gran medida, pues, ya tengo bien explorado varias subregiones. Me faltan algunas porque, pues, no he acertado el trofeo de tener explorado todas las subregiones. La verdad es que no sé dónde me pueda faltar. Como verán, pues, gran parte ya lo he investigado y, pues, alguna se me habrá pasado. Entonces, ahorita lo que he decidido, pues, es continuar, pues, con algunas misiones, sobre todo con las que ya tengo terminadas, recoger las recompensas y, obviamente, pues, que ustedes las puedan ver. Aquí estás. ¿Tienes la armadura que te pedí? Toma la armadura, Ateniense. ¡Perfecto! Al final podremos darle sepultura como es debido. Los guerreros deben descansar con los colores de su nación. Sí, es cierto. Gracias por tu ayuda. De nada. Ahora ya solo me falta el aceite para la ceremonia. Veré qué puedo hacer. Gracias. Te lo agradezco. Tengo que ir a vestir a mi padre. ¡Mis tíos! ¿Hay noticias? Me he ocupado de los bandidos, Lichino. Ya puedo respirar tranquilo sabiendo que has vengado a mi padre. ¿No te han explicado esos malakes por qué cometen actos tan terribles? Tu padre le debía muchos dragmas a Hipato, el líder de los bandidos. ¿Qué asuntos podría tener con esa escoria? Lo importante es que han pagado por sus delitos. Gracias, Alexios. Ahora puedes llorarlo en paz. Debería contarle todo esto a Timoteo. Si te quedas al entierro, estoy seguro de que una ofrenda de vino significaría mucho para mi padre. Timoteo también me pidió que llevara aceite. ¿Dónde están las ofrendas? ¿Ah, sí? Bueno, encontrarás lo que necesites en los muelles. Volveré pronto. Bueno, esta misión ya tenía un rato. De aquí ya no me acordaría. Pero sí, ya ahorita con esta retroalimentación. Pues efectivamente. Pues recupero una armadura. Que a la vez esta. Pues. Era para darle ofrenda a este. Pues su padre de estos dos chicos. Pues sí, ya está. Pues sí, ya está. Pues sí. bueno pues como verán tengo varias misiones la verdad no sé aquí cuál sería la más cercana que dijo que se unen los muelles así que pues en realidad voy al muelle pero para investigar esta ubicación y posiblemente hacer todo lo que les había dicho esto pues porque estoy ya cerca de este lugar y aparte pues quisiera explorar como tal el muelle sí pues ahí está nuestro de nuestra frente que tenemos que ir a por ella y obviamente puede regresar voy a ir con cuidado por aquí bien ah Oh diablo si me dio. No me dio. Ahora quítame. Bueno, sabéis que hay en la casa. Tengo el aceite. Puedo ir a por el vino o volver para el entierro. Tengo ambas ofrendas. Debería volver para ir al entierro. Vamos de regreso para que posiblemente pueda ir al muelle nuevamente y ir por la zona submarina y posiblemente por las diferentes recompensas que han quedado pendientes. Una vez que acabe con esto, voy a proseguir más hacia la trama principal con la intención de saber más sobre Deimos y sobre el punto de cosmos. Porque sobre la Atlántida, pues ahorita estamos como un poco en pausa. De hecho, lo último que yo hice fueron lo de los sellos. ¿Cómo eres tan estúpido? ¿Más sangre, Licino? Había que vengar la muerte de Pater. Y eso he hecho. ¿Que lo has hecho? ¿De veras crees que así acabará todo? Alexios, ¿estás de acuerdo o no? Timoteo tiene razón. Provocar a los bandidos fue un error. Si mal no recuerdo, eso no te preocupó mucho cuando te pagué. Por tu culpa ha muerto el padre de alguna persona. Van a ponerle precio a tu cabeza. Eso te encantaría, ¿verdad? ¿Qué? No. ¿Por qué dices eso? Desde que llegué no has dejado de ser cruel conmigo. Lo siento, Licino. No quiero perderte a ti también. Sin Pater solo nos tenemos el uno al otro. Tenemos que seguir con el funeral. ¿Has conseguido las ofrendas? Toma, Timoteo. La ofrenda de aceite para tu padre. Gracias. Hice cuanto pude. Espero que vuestro padre cruce el Estigia en paz. Ven, Licino. Vamos a preparar el altar. En un momento. Quiero volver a verte antes de que te vayas. Por favor, ven a verme después de la ceremonia. Hasta pronto, mis tios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Me encantaría. Bien. Pero una cosa. Necesitaría un poco de ayuda para cazar algunos ingredientes. Literalmente. ¿No decías que me invitabas? Con todo lo que hemos pasado juntos, habrás visto que lo mío es el amor, no la guerra, ¿no? Con todos los bandidos que he matado por ti, está claro que no eres ningún guerrero. Te compensaré de algún modo. ¿Qué quieres que vaya a cazar? Para este plato necesito venado. Cualquiera de los que hay por aquí valdrá. Cuando lo encuentres, ven a verme al acantilado junto al campamento de hipernestra. Querido Alexios. Estoy aquí. ¿Tienes un momento? Bueno, pues esta parte sí me la voy a soltar. Creo que por el momento ya le ha ido bastante. Y pues la trama principal, por lo menos dentro de esta misión, era pues darle un descanso a su padre, trayendo la armadura y pues las ofrendas. Posiblemente pues no me interesa lo que acabamos de aceptar, así que por ahí mismo me dirijo al muelle para continuar nuestro curso. Vamos a llamar a nuestra trastrea. De hecho, también algo que puedo decirles de que el trofeo que me había salido en el video anterior justamente sobre la trastrea, fue mejorarla a nivel legendario. Entonces sí, sí me salto ya el trofeo. Y pues obviamente esto nos acerca un poco más al platino. Lo que es nuestro personaje. ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Los veneros necesitan un descanso! ¡Velas arriba! ¡Pues aquí estamos! ¡La comandante se va! ¡La comandante se va! Tenemos nuestro primer tesoro Y el segundo ¡Los veneros necesitan un descanso! ¡Los veneros necesitan un descanso! ¡Los veneros! Ahora sí, vamos a cambiar de posición para... ...para proceder con las misiones que ya tenemos Más que nada para recoger las recompensas Entonces me dedico para acá Esta es la de un hombre ciego Esto es un complemento De hecho, esto se puede intercambiar con .2 Ubisoft Y posteriormente pues te libera Lo que viene siendo esta... Eh... Cinco atalayas Exploración Para pues este personaje Que ahorita vamos a... A volver a ver De hecho esta... Literalmente cuando... Visite esta ciudad Fue cuando... Acepté la misión Eh... Desde entonces pues no... Vuelto a ver Así que en sí pues como verán Esta muy grande el mapa Y obviamente esto pues requiere su tiempo Y pues incluso estaba viendo que ya llevo mas de 85 horas dentro de Assassin's Creed Lo que pues obviamente lo hace un juego muy duradero He tenido... Bastantes misiones Bastante que explorar Por ello mismo me decidí a explorar pues lo restante que me quedaba dentro del mapa Para pues hacer un poco más rápido nuestros viajes Y pues encontrar las locaciones que... Que en sí debemos Ah... He oído que llegabas Hola de nuevo Te alegrará saber que he estado en la estatua de Atenea de la Acrópolis Ah... Ojalá hubiera estado allí para sentir su presencia Me la... Puedes describir Si Atenas es la ciudad de las estatuas Atenea es su guardiana Su altura la sitúa por encima de todas Vigilando la ciudad Si... Y no solo se alza para proteger Atenas Sino que sirve de recordatorio del sufrimiento Que padeció su pueblo durante la invasión Te toca contarme algo Me dijiste que un hombre intentó matarte El hombre que se alzó para matar al tirano Jerjes Se llamaba Darío Pertenecía a una nueva secta de asesinos Desconocida en Persia También lo contrataron para matarme Un asesino regio contratado para matar a un ciego ¿Por qué? He captado tu interés Cuéntame algo más y yo también lo haré Bueno, si no mal recuerdo la misión se llamaba El Rey Ciego Entonces pues vamos a ver a qué va todo este misterio He viajado al Acrocorinto Desde allí se veía toda Corintia Me pregunto ¿Cómo pagarán su tributo quienes acudan a adorar a Afrodita? Las seteras mantienen vivo el espíritu de Afrodita Entrada a la noche habitualmente Tu diosa no merece menos Cuando era joven Pasaba noches en vela fantaseando sobre cómo sería ir a adorarla, por supuesto Una vez resuelto, me debes un relato Dijiste que al asesino de Reyes, Darío, lo contrataron para matarte Así es Fue mi hermano Tu hermano Esto no tiene ningún sentido, anciano Me fío de ti y te lo contaré Mi hermano y yo Somos los últimos hijos vivos del rey Jerjes Imposible Entonces serías el rey Lo fui Me llamo Artajerjes Goberné Persia en una época de paz Pero mi hermano quería el trono y conspiró para matarme Ahora Me escondo aquí Exiliado Viviendo como un mendigo Te contaré más Pero antes Sí, sí, un relato por otro Buen trueque He vuelto al monte Taijeto ¿Vuelto? Dime ¿Viste al dios de la montaña que devora niños espartanos? La montaña en sí no tiene nada de especial Lo que hace del Taijeto un lugar de sufrimiento Es la gente de allí Suele pasar en los peores lugares del mundo Cuando yo era pequeño Desde el momento en que te vi Supe que llevabas la carga del sufrimiento Deja que se quede en el pasado Explícame, rey Artajerjes ¿Por qué debería creerte? No es que tengas una pinta muy regia que digamos Bueno, es lo que intento Voy de incógnito Demuéstramelo Podría Verás Conocí a un hombre llamado Temístocles El general ateniense Los rumores dicen que su pueblo le condenó al ostracismo Obra de políticos ruines Acudió a mí en Persia En busca de refugio Ya era rey entonces Pero también un niño Se pasaba el día aprendiendo Persia Y hablándome de su hogar Sitios como el Acrocorinto El monte Taijeto Sitios que desearías poder contemplar Quería a Temístocles como a un padre Y adoraba sus historias Se portaba mejor conmigo que Jerjes Si me cuentas una última historia Te diré donde escondió su tesoro Ok, bueno, un tesoro, eh Si quieres saber del pájaro Podría describírtelo Nada me haría más feliz Es una estatua majestuosa Construida con las espadas de los soldados caídos Está muy por encima del estínfalo Y los campos dorados Allí arriba, olvidas que estamos en guerra Como me contaron entonces El pájaro Conmemora la lucha de Heracles contra el caos Y se erigió en un lugar de paz Con la esperanza de que se equilibren entre sí He estado en los cinco sitios que mencionaba Temístocles en sus historias Y por ello tendrás mi agradecimiento eterno Como te iba diciendo Temístocles murió en paz Como un persa más Le prometí que visitaría los lugares de los que me habló Sus historias vivían en mí Y ahora lo harán en ti ¿Qué pasa en tu historia? Dejé al pueblo creer que Darío había logrado matarme para poder escapar Artajerges Hay otra cosa que creo que deberías saber ¿Sí? Vale, pues nos vamos por la verdad Mi abuelo Mi abuelo era Leónidas de Esparta Por lo tanto Tu padre, el rey Jerjes, asesinó a mi abuelo Tu linaje te obliga entonces a vengarlo Artajerges, rey impostor Este místico Por favor Pues bueno, no podemos culparlo de De algo que realmente no hizo él Así que, pues hay que proteger Yo te cubriré Este es el poder de Esparta Artajerges, ¿te ha herido? Me has salvado, aunque el honor te obligaba a vengar a Leónidas Gracias He tenido que hacerlo Ese hombre quería matarte Debía de ser otro de tus verdugos En efecto Si no regresa a Persia Mi hermano enviará a otro Y a otro Ya es hora de que este anciano acepte su destino Claro que puedes aceptarlo También puedes volver a tu país Matar a tu hermano Y recuperar tu reino He pasado toda mi vida deshaciendo el trabajo de mi padre No la acabaré convirtiéndome en él Y tú, está el tema de tus honorarios Es verdad que te he salvado la vida Y que he corrido aventuras por ti, Alteza Cierto, aunque mucho de lo que contabas No coincide con lo que recuerdo de Temístocles Todo cambia Ah Y nosotros damos fe de ello, ¿verdad? Ahora, acerca del tesoro de Temístocles Busca una tumba en Salamina Donde resistió triunfalmente a la armada de mi padre Allí te espera tu recompensa Bueno, pues tenemos acá el príncipe de Persia Bueno, pues tenemos acá el príncipe de Persia ¡Mí! ¡Mí puto Pí! ¡Mí! ¡Mí! Pí! Tan louca T sketchó... Mí! Hora... T grey... Abre la segunda Pues odio que no me pongan bien disponible la misión que acabamos de aceptar En este entonces, pues nos dijo que en X lugar para lo del tesoro Pues bueno, voy a regresar, pero a recoger las demás recompensas Así que vámonos para acá Y pues así vamos a proceder con las demás Ya después pues veré que, que procede con este, pues la recompensa de este príncipe Perseo ¡Gracias! 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 En este caso fuimos por un cargamento de vino El mejor vino Encontré el vino ¡Estupendo! Los invitados estarán de un humor fantástico desde antes de la función He probado el vino y es excelente Intentaré vender entradas en las mejores zonas de la ciudad La clientela caudalada estará satisfecha Entonces, ¿cuándo podré ver esta obra? Bueno, estamos teniendo problemas con el reparto En encontrarlo, quiero decir ¿Has perdido a tus actores? No vino nadie al último ensayo Y durante el anterior parecían bastante desanimados Puede que alguien haya sido demasiado duro con ellos No veremos un dragma si no vuelven Exacto Son tres en total Hacen de Fialtes, Jerjes y Dieneques Y te puedo decir más o menos dónde pueden estar ahora mismo ¿Quién hará de Leónidas? Yo, por supuesto Solo confío en mí para hacer del protagonista ¿Entonces en tu obra sale Jerjes, el rey de los persas? Sí, y he encontrado a un actor perfecto para el papel Hace de malo como nadie Dijo que encontraba inspiración en las ruinas de Dispontio Dieneques Era el lugarteniente preferido de Leónidas Sí, y lo interpreta un muchacho fabuloso Aunque un poco nervioso Me pareció raro cuando me dijo que iba a apostar en la gran plaza de aquí En Élide Y el traidor de Fialtes está desaparecido ¡Qué sorpresa! Habitualmente es mi buen amigo Tross el que se dedica a ese menester Pero la última vez que le vi parecía afectado por un repentino fervor religioso Se fue a rezar a la fuente de Piería Ojalá aparezcan los actores Cuando encuentres a los actores me los envías de vuelta Y haz lo posible por animarlos Como los actores no se metan en el papel La función será un desastre Eso significa que nadie nos pagará Entendido Bueno, pues únicamente viene por la recompensa Ahora vamos para acá Esto pues ya nos acerca un poquito más como a la trama Porque pues Fidias pues prácticamente aquí todavía está vivo Hay que recordar que Deimos pues lo mata Y bueno, también le destruí las manos prácticamente Así que voy a ver pues qué me tiene Y bueno, pues ya estáis Y bueno, pues ya estáis No, no, no. No, no, no. No, no, no. No pasa nada. No me des las gracias. Cuídate, Maya. Fue como nos dijo que había alguien que les esclavizaba y les obligaba a robar, lo maté y recuperé un collar que era el de su madre, que prácticamente están chantajeando a esa pequeña. Ahora vamos con filias para ver qué nos dice. Es el mensaje que me has dado alrededor de la vara. ¿Lo has enrollado en la vara? Sí, la escítala. Es ingenioso. El mensaje correcto para la vara correcta. La envuelves con la tela, las letras se alinean y te dan el mensaje. Sí, muy interesante. ¿Y qué es lo que decía? Son indicaciones. Bueno, no me hagas esperar. ¿Qué decía? Es una lista con estatuas y... también hay algo más, pero no está completo. ¿Crees que se revelará el mensaje completo si visitamos todas las estatuas de la lista? Diría que sí. Alguien se ha tomado muchas molestias para mantener esto en secreto. Puede que revele la identidad de los que se quieren deshacer de mí. ¿Me ayudarás? Dime lo que tengo que saber. Mencionan tres lugares. Tres regiones y en cada una de ellas hay una conocida estatua. ¿Entonces se supone que cada estatua esconde una pista distinta? Sí. El viaje será largo. Las estatuas están repartidas por toda Grecia. Hay una cerca de Citera, una en Tasos y otra en Samos. ¿Qué estatua tengo que buscar en Citera? Oh, hermosa isla. Es el lugar de nacimiento de la diosa del amor. Ojalá pudiese ir contigo. Entonces creo que ahí debería buscar a Afrodita. ¡Exacto! La isla se encuentra en la punta sureste del Peloponeso. Encontrarás lo que buscamos a los pies de Afrodita. ¿Qué hay en Tasos? Ah, en esta isla del norte se encuentra la estatua de Teágenes. Es una obra muy polémica. ¿De Ágenes? El héroe olímpico. Hay quien dice que era hijo del mismísimo Heracles. Fue inmortalizado con gran acierto por el escultor Glaucias de Eginan. ¿Qué estatua tengo que buscar en Samos? En realidad no es Samos ni Lesbos, sino una pequeña isla entre las dos. En los senos del mar, como dirían algunos. Céntrate en la estatua. ¿De quién es? ¡De Poseidón! Es tan real que parece que tienes al mismo dios frente a ti moviendo las olas. Debo marcharme. Me llevará mucho tiempo hacerlo. Por supuesto. Pero estoy ansioso por ver qué descubres. Yo también. Cuídate, Cidias. Y tú. Vuelve cuando hayas conseguido todas las pistas. No te preocupes. Lo haré. Bueno, pues literalmente alguien se tomó para dejar bien escondido el mensaje. No te preocupes. Bueno, vamos a checar a ver Ah, miren, aquí tengo otra en la coña Ah, ya me acordé cuál es Aquí rescatamos al hermano de un pequeñito que se estaba por convertir en un guerrero espartano Como verán, los espartanos tienen una dura infancia donde tienen que convertirse en hombres Entonces tienen que someterse a un entrenamiento muy riguroso Y una vez que prácticamente sobreviven a él Pues se convierten en hombres como tal En el caso de su hermano, pues ya había pasado este riguroso entrenamiento Pero, pues al final de cuentas él no quería ser un guerrero Él quería ser un simple pescador y, pues bueno Prácticamente de alguna manera deserta Entonces nosotros tenemos que ir a enviar este mensaje que rescatamos a Al hermano, pero pues esta a la vez no Pues no quiere ser un guerrero Y aparte, pues son los hijos de la magistrada Entonces, pues sí, vaya que es toda una historia familiar Buenas noches Buenas noches ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué quieres compartir conmigo, mis dios? Magistrada Jante Traigo infaustas noticias Se trata de tu hijo mayor ¿Muerto? Algo así Teoro abandonó su escudo al enfrentarse al peligro E incumplió su deber Son noticias muy duras Un golpe al corazón No agradezco tus palabras, pero debían ser escuchadas Macario ha comenzado a entrenar en la Agogué Y, quién sabe Puede que un día Teoro Ahora solo tengo un hijo, mis dios A otro asunto Hay varias mujeres en la región Que podrían beneficiarse de tu presencia Portador del Águilá Ayúdalas y dales coraje Te recompensaré Dame sus nombres Lanice, la dueña de la granja Y algunas de las mujeres más relevantes de la ciudad Cita, Damia y Zeus ¿Quién es la de la granja? Lanice, la lleva para su familia Últimamente ha bajado su producción Culpa a los dioses Y cree que sus tierras están malditas Pero creo que se apresura a castigar a sus ilotas ¿Qué necesita Cita? Su hija Zóferas es tan salvaje y obstinada Como una potrilla salvaje Cita no deja de pedir consejo mediante la oración Pero creo que lo que necesita Zóferas es una mano más terrenal ¿Qué debería saber sobre Damia? Tiene dos hijos precoces Que son los amos del corral en el Ágora Hacen llorar a sus tutores Y alteran a los demás compañeros Le gustaría que lograses inculcarles algo de respeto ¿Qué me puedes contar sobre Zeus? Su marido está fuera Entrenando para la guerra Y ha solicitado una audiencia contigo Específicamente Para un asunto personal Las encontraré y veré qué quieren de mí Que los dioscuros protejan tus pasos Pues vamos a continuar Vamos a checar las misiones Y vamos hacia la odisea Primer que nada aquí Reúnete con Rina y Brasilias Están en Arcarias Están entre el bosque de Matute Y los campos dorados Están en la estatua de Artemisa del Cerro Vamos a ver cuál son ellos Arcadia viene siendo este Y dice que están en los bosques de Matute Dice bosques tesoro Ah, miren Aquí incluso me faltan dos ubicaciones Pues sinceramente voy a explorarlas Porque ahorita ya pude visualizarlas Y luego sí es medio difícil Poder dar otra vez Con estas ubicaciones Si se darán cuenta Pues son unos pequeños signos Y ya cuando tienes Pues gran parte del mapa Es un poco difícil Volverlos a notar Sobre todo porque pues Este mapa tiene bastantes signos Y reitero Aún así es muy grande Y muchas veces incluso Se llega a confundir un poco Con el contraste del mismo mapa Por ello mismo Ahorita que pues Le he visto estas dos zonas Que están inexploradas Pues prefiero hacerlo Espero pues poder explorarlas Con ustedes Incluso en el mejor de los casos Pues que me pueda saltar El trofeo Sobre las subregiones de Grecia Se debió de haber lanzado Por la tirolesa Pues eso no está funcionando Pues Ahí está Por si me voy a romper Un poquito el diablo Me recuerda Uncharted A Trey Cuando pues También usa su arma Él usa una pistola En este caso Pues nosotros estamos En la lanza de Leonidas La lanza rota de Leonidas Pues tal parece Que Arcadia Tiene muchos bosques Acampamento Creo que ya tengo Las dos locaciones Ah no Nada más era una Pero me aparecían dos Y me falta esta otra Esta zona estará bien defendida Esta zona estará bien defendida Pues todavía Pues todavía me den De faltar locaciones Porque pues no No ha saltado el trofeo Bueno entonces A lo que estábamos Otra vez Vamos a identificar Arcadia Y vamos hacia el bosque 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 Si están algo lejanas Las ubicaciones De hecho Una tala Allá Y una Al norte Pues voy a tener que ir En el caballo Por ahí sirve que Investigo Esta locación Saltante En Arcadia En Arcadia Kilómetro y medio Así que allá vamos 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 ¡Hia! ¡Gracias! Ya casi llego. Estamos a 200 metros. ¡Venga! ¡Gracias! ¿Cómo es que quiero ver nuestra estatua? Pues literalmente vamos a tener que visualizar. Tengo que esconderme. Pues otro kilómetro y medio, casi. Solo espero que sea una estatua grande para que pues tenga buena visualización. Yo creo que nos quedan como 10 minutos de video. Miren, me he descubierto acá. Me voy a desbloquear aquí mismo. Es que yo creo que hay algunas zonas que no tienen el signo. Ah, no, sí. Y aquí está la atalaya faltante. Yo les había dicho que se me hacía raro que nada más hubieran dos. De hecho, yo creo que voy a dejar acá el video intermedio porque... Pues... Pues... Me quedan como 10 minutos. Más o menos yo estoy tomando el colmómetro. Para entender no sé cuánto falta. Así que voy a tomar la atalaya. Así que voy a tomar la atalaya. Voy a checar esto y a ver cuánto tiempo nos quedaría. Dependiendo de ello pues avanzo. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ese de acá, sí, ya lo vi ahí lo tengo pues bueno, voy a dejar el video hasta acá en Arcadia posteriormente pues voy a checar acá dos ubicaciones que son estas dos y pues voy a empezar el video cuando esté más cerca de la estatua así que nos vemos en el siguiente video no se les olvide suscribirse y darle like si les ha gustado o servido este video hasta la próxima